Bueno, no sé si os habéis fijado que en la agenda el logotipo de Pelayo no aparecía. Entonces yo he dicho, coño, pues a lo mejor es que se piensan que no somos lo suficientemente frikis como para estar exponiendo aquí en el Devolver Spain. Bueno, pues esperemos que ahora en unos minutos os demostremos que efectivamente sí lo somos, y que Pelayo es una gran empresa para poder trabajar aquí en la parte de informática principalmente. Bueno, pues empezamos. Como ha comentado Íñigo, Miguel Ángel es el responsable de toda la parte de DevOps dentro de mi equipo y yo soy el responsable de arquitectura. ¿Qué vamos a ver aquí? Lo que vamos a ver es, os vamos a contar primero una pequeña descripción de quién es Pelayo, quiénes somos nosotros, y luego os vamos a contar de dónde hemos partido, qué es lo que hemos estado haciendo durante este tiempo, cómo hemos ido mejorando la tecnología de Pelayo, y luego vamos a ver qué hemos hecho y vamos a haceros una pequeña demo, que en vez de hacerla en vivo lo que hemos hecho es grabar un vídeo, para que nos tuvimos una recomendación de nuestro CISO, que era mejor que no apareciera cierta información interna, y entonces, bueno, pues hemos hecho un vídeo y os vamos a contar lo mismo, ¿vale? Venga, empezamos. Vale, pues ¿quiénes somos? ¿Vale? Pelayo es una compañía aseguradora, es una mutua realmente, es la segunda mutua de España y tiene 89 años de vida, ¿no? Nació en el 1933. Principalmente lo que hacemos es comercializar productos de autos, de hogar, producto de vida, agrario, ¿vale? No sé si me escucháis bien porque me he dejado de escuchar yo. Vale. Y bueno, y lo que os he comentado, ¿no? Tenemos, nació en el 1933, ¿vale? Ese año aseguramos 86 pólizas de autos, ¿vale? Actualmente tenemos más de 1.200.000 pólizas y tenemos más de 800.000 clientes. Creo que sí, es esta, ¿vale? Vale. Durante todo ese periodo, pues imaginaros, hemos empezado desde, empezamos en el 1933 con el Abaco y ahora estamos con inteligencia artificial, ¿no? Hemos pasado con un montón de tecnologías, que ahora os mostraremos alguna de ellas, ¿no? Nosotros, en concreto, Miguel y yo, pues somos parte del Departamento de Arquitectura, ¿no? Junto con el resto de equipo de TI, estamos liderando lo que es la transformación digital de Pelayo, ¿no? Hemos hecho varios proyectos. Algunos de los proyectos que hemos hecho han sido reconocidos mundialmente como caso de éxito, ¿vale? Y entre los cuales estamos más orgullosos, pues son el nuevo framework de desarrollo Front, el nuevo framework de desarrollo Back, el proyecto de DevOps que os vamos a contar ahora y el proyecto de arquitectura del dato, ¿no? Con esto cerramos el círculo y le damos una vuelta completa a lo que sería la tecnología de Pelayo. Bueno, como os he dicho que somos unos frikis, ¿vale? El equipo de TI, el resto del equipo de TI que no es arquitectura, también nos considera unos frikis. Y entonces yo siempre digo que Miguel Ángel estudió en una escuela de oficios. No sé si vosotros sabéis ya quién soy yo y quién es Miguel Ángel, ¿no? En esta foto. Bueno, espero que Wolovic me lo perdone, ¿no? Bueno, empezamos, ¿vale? ¿De dónde partimos nosotros? Lo que os he comentado. Nosotros tenemos mucha historia, mucha tecnología antigua y tecnología nueva, ¿no? Entonces, nosotros empezamos por tener aplicaciones Java 1.4, 1.5 principalmente. Todo nuestro core es COBOL, ¿vale? O la mayor parte de nuestro core es COBOL, ¿vale? Y hicimos un framework para poder utilizarlo basado en Spring 2.5, ¿vale? Toda la capa frontal que teníamos estaba desarrollada en Flex, en Adobe Flex. No sé si lo conocéis, pero bueno, ha dejado de estar soportado por los navegadores el año pasado. Y el código lo guardábamos en Subversion, principalmente. O sea, guardábamos el código en Subversion y los artefactos los guardábamos en Nexus, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué hemos ido haciendo? Hemos ido añadiendo tecnologías, ¿vale? Y migrando tecnologías, ¿no? Entonces, ya nuestro repositorio de código ya no es Subversion, ahora es Bitbucket. Todavía tenemos alguna cosa en Subversion, pero bueno, es Bitbucket. Hemos pasado de Java, de la disolución de Java de SAN y de Oracle. Hemos pasado a una OpenJDK, principalmente. Hemos añadido, todas nuestras aplicaciones están desarrolladas ahora en Spring 5 y en Spring Boot 2. Y hacemos calidad de código con SonarCube y todos nuestros frontales están basados en Angular. Metimos como parte de las herramientas de integración continua Jenkins como nuestro pilar principal, ¿vale? Creo... Ah, bueno, sí. Y luego, os quiero comentar que, claro, toda la parte de gestión de logs la tenemos en Elastic y todos nuestros desarrollos nuevos, que están basados en Cloud 100%, los desplegamos en Aro, ¿vale? Aro, si no lo sabéis, es Azure Red Hat OpenShift, ¿vale? Que es un pass que tiene Microsoft con el producto de OpenShift, ¿vale? Bueno, ¿qué hemos estado haciendo durante este tiempo, no? La verdad que el proyecto de DevOps es un proyecto más o menos reciente, pero hemos estado trabajando mucho tiempo en mejorar las cosas para hacerlas que, bueno, funcione bien. Básicamente lo que hemos hecho es, primero teníamos un producto de Core que no estaba mavenizado, que no... era un horror desplegar cada vez que hacíamos un despliegue, cada vez que hacíamos el merge de las distintas iniciativas. Y entonces lo que hacíamos es, bueno, lo que hemos hecho es mavenizarlo, hemos generado un sistema de rama similar al GitLab Flow, ¿vale? Hemos hecho el control de la configuración en base a features de configuración, lo que nos ha quitado muchos errores de despliegue, y añadimos Jenkins como herramienta de la ejecución de los pipelines, ¿no? Y hacemos los... bueno, y hacemos los despliegues automáticos de todo el Core, ¿vale? Después de eso lo que hicimos es, implementamos BitBag como herramienta de gestión de software, implementamos la calidad del código ConsonarCube y lanzamos el proyecto del framework de Front, ¿vale? Lo que nos permitía era quitar toda la parte que teníamos con Adobe Flash, en Flex, perdonad, y lo hicimos con Angular, ¿no? En ese proyecto aparecieron Angular, el patrón BFF para la comunicación con la parte de backend, y el API Manager y la integración continua, ¿vale? Como teníamos mucha parte de COBOL, pues lo que hicimos también es añadir, añadimos una serie de conectores desarrollados por arquitectura para la comunicación con COBOL. Por último, lanzamos el proyecto de arquitectura de desarrollo BAC, este es el proyecto que está reconocido mundialmente, ¿vale? Con microservicios de diferentes arquetipos para ayudar al equipo de desarrollo a la hora de hacer su trabajo, ¿vale? Y arquitecturas... bueno, tiene tanto arquitecturas reactivas como reactivas. Perdónad, está sobre una plataforma de Kubernetes, que os he comentado que es OpenSeed, en este caso. Utilizamos algo CD para la integración entre los distintos ficheros de configuración y poder desplegar cierta información en la nube, que ahora luego veremos una demo un poco más adelante. Y es 100% cloud, lo que os he comentado, ¿vale? Luego, dentro de... hicimos la parte de Jenkins, trabajamos para que cada rama tuviera su despliegue, ¿no? Es decir, la rama de Devlog iba a desarrollo, la rama de Release Candidate iban a aceptación, las RCs, perdón, las Release iban a preproducción y las Master lo que generábamos es la imagen de producción, ¿vale? Después de generar esa imagen de producción, con algo CD, se sincroniza, se cogía el fichero de configuración, se compilaba, ¿vale? de nuevo y teníamos la imagen ya preparada para subir a producción, ¿vale? Ahora os lo contará Miguel porque ha cambiado un poco sobre lo que estoy contando yo, ¿vale? Y desplegamos mediante tag, lo que nos permite en todo momento es poder volver a una versión anterior sin ningún tipo de delay, digámoslo así. Vale, os vamos a contar ahora un poco lo que es, cuál sería nuestra arquitectura de referencia, ¿no? Toda esta parte de aquí es la parte de la nueva arquitectura que os he comentado de desarrollo VAC y esta es la que tenemos reconocida mundialmente, ¿vale? Básicamente, voy a ser rápido porque si no, no le voy a dejar tiempo a Miguel para hacer la presentación, la demo. Básicamente, nosotros ahora, cualquiera de nuestros frontales, pues se descargan mediante... Están en un Nginx, ¿vale? Se descargan en el ordenador de cualquier persona que quiera conectarse a las aplicaciones de Playo. Como es una aplicación SPA, Javascript, al final, mediante servicios, bueno, hacemos el login con torno a nuestro repuesto de seguridad y llamamos a servicios a nuestro API público, que en este caso es un hueso, ¿vale? Esas llamadas APIs, pues al final luego pueden ir a los entornos on-premise, que los tenemos por aquí, o pueden ir a los entornos en cloud, que los tenemos en este lado. Bueno, entonces, básicamente, si vamos al entorno cloud, que es el entorno más moderno que tenemos, lo que tenemos es un Istio, donde es el que gestiona toda la seguridad. Esto lo quiero recalcar porque nosotros, cuando hicimos el proyecto de OpenShift, cuando empezamos el proyecto de arquitectura del dato, todavía no estaba integrado Istio con OpenShift, y nosotros decidimos que, bueno, empezamos con la versión 4, que la versión 4 es la que ya venía integrada toda la capa de seguridad con nosotros, ¿no? Con OpenShift, perdonad. Vale, entonces, bueno, pues básicamente, entras las peticiones, entras por Istio OpenShift, por Istio, joder, que me estoy liando, ¿vale? Y en base a Istio, pues ya lo redirige a los distintos spots, ¿vale? Como broker de mensajería tenemos Kafka, que os he comentado que tenemos también la posibilidad de arquitecturas reactivas, ¿vale? Y luego tenemos la parte de monitoreación y trazabilidad, que lo tenemos con Jagger, con Kiali, y luego Grafana y Prometheus. He resaltado la parte de abajo, que es la parte de los despliegues, principalmente porque es la que más uso hacemos a la hora de, en el proyecto de Vox principalmente, ¿no? Hacemos el despliegue, tanto en la parte de on-premise como en la parte de nube. Lo que hemos hecho básicamente es replicar cierta, el Jenkins que tenemos abajo o arriba, ¿vale? Las imágenes las guardamos, esto creo que es lo que me iba a corregir Miguel Ángel, las guardamos como imagen, no como el guard, ¿vale? Una imagen preparada ya del pod para poder desplegar, ¿vale? Para que sea mucho más ágil el despliegue. Y todo, todo, todo se basa en lo que sería el código, ¿no? Nosotros tenemos el código representado en Bitbucket y todo se lanza a través del código, ¿vale? Tanto la infraestructura como lo que serían las aplicaciones, los servicios. Vale. Sigo. Ahora vamos a ver, y vamos a hacer luego después una demo, de lo que sería el proyecto de DevOps, ¿vale? ¿Vale? El proyecto de DevOps, ¿cómo surge? ¿Vale? Surge porque dentro de Pelayo estamos implantando la cultura de DevOps, ¿vale? Y uno de los pilares principales de esta cultura de DevOps para nosotros es el proyecto de DevOps, ¿vale? Este slide que os muestro aquí es la ideación, ¿vale? De qué es lo que queríamos hacer dentro del proyecto de DevOps, ¿vale? Pero bueno, luego lo hemos evolucionado y tiene bastante... Uy, se me está cayendo esto, perdonad. Lo hemos evolucionado y tiene algunas cosas más que no están aquí puestas, ¿vale? Como idea principal, lo que queríamos es que el equipo de desarrollo, ¿vale? Tuviera libertad para poder hacer su trabajo, ¿no? Pudiera desplegar en cualquier entorno sin ningún tipo de impedimento y que, oye, de forma automática dijera, oye, mira, yo por lo menos hasta el entorno de situación ya ha llegado, ¿no? A lo mejor va a llegar al entorno de pre y el entorno de producción, pues necesita otra ayuda, otra gente, ¿no? O en este caso el equipo de arquitectura, el equipo de sistemas y de operaciones para poder hacer llegar. Pero por lo menos para que llegara y su desarrollo no tuviera ninguna traba, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que pretendíamos? Oye, pues mediante... Nosotros tenemos Jira como una herramienta de gestión nuestra del trabajo y lo que queríamos es que mediante Jira, cuando alguien diga que quiere hacer una nueva release, una nueva funcionalidad, pues automáticamente se le genere todo el repositorio, ¿vale? Digo, oye, mira, yo el equipo de desarrollo quiere hacer una nueva funcionalidad X, pues automáticamente generamos el repositorio en Bitbucket para que automáticamente pueda empezar a trabajar, ¿vale? Eso es una parte que ya hemos conseguido, que luego os lo contará... Bueno, esta parte de Jira no la vamos a ver en la de Mobron. Luego os lo creéis, básicamente, ¿no? Entonces, luego en la parte de despliegue, esta parte sí que la vamos a ver, lo que hacemos es, en Jira decimos, oye, queremos hacer un despliegue al entorno X, a que sea, ¿vale? Lo que hemos dicho, ¿no? Los despliegues a los entornos de aceptación y desarrollo los hace el equipo de desarrollo sin ningún problema. Eso sí, hemos dicho que las release candidates las tiene que evaluar el responsable tecnológico, porque lo que también hace el proyecto de Bobes es validar la calidad del código que se está desplegando, ¿no? Entonces, hay alguien, que es un líder técnico o un arquitecto, o quien sea, que es el que valida que ese software que va a subir es correcto, ¿no? Y que cumple los requisitos y los patrones que estamos indicando desde arquitectura, principalmente. Vale, pues una vez que eso es válido, lo que se hace es descargar el código, se compila, ¿vale? Se le pasan todo el tipo de pruebas que tiene identificadas, se le pasa la calidad del código. Nosotros tenemos identificado que tiene que tener un grado de cobertura suficiente, dependiendo del proyecto, pues algunos tienen más y otros tienen menos, pero bueno, queremos que tenga bastante calidad de código. Se lanzan las pruebas unitarias, se lanzan las pruebas regresivas, ¿vale? Y se compila y se despliega, se sube el artefacto a Nexus, ¿vale? Y después de subir ese artefacto, se despliega tanto en las versiones on-premise, en las versiones cloud, o incluso también tenemos que Salesforce entra en este ciclo de integración continua que tenemos con DevOps, ¿vale? Al final, cuando queremos pasar a producción, lo que hacemos es, cogemos el mismo código y decir, oye, vamos a hacer un pase a producción. Lo único que hace es, coge del repositorio el código que tenía compilado, ¿vale? Coge los ficheros de configuración que tenemos repositados en Bitbucket, compone la imagen y se sube, ¿vale? Ahora yo creo que ya le dejo a Miguel que haga una demo, una pequeña demo, que os he dicho que es vídeo, ¿vale? O sea que por favor, podéis poner el vídeo para que Miguel le hable. Vale. Ya está. Vale. Bueno, me han quitado la imagen en la que ponía lo que vamos a ver. Nosotros lo que vamos a ver aquí… Gracias. ¿Qué es lo que venimos a hacer desde el equipo de arquitectura o qué es lo que intentamos? Sobre todo lo que queremos es facilitarle al equipo de desarrollo a la vida, que el equipo de desarrollo tenga mucho más fácil su trabajo. Desde negocio a desarrollo le presionan y le piden soluciones para llevarlas lo antes posible a producción y nuestro trabajo, el trabajo del equipo de DevOps dentro de arquitectura, es conseguir que eso entre en la cadena industrializada, como decía mi buen amigo Íñigo, y llegue hasta producción lo antes posible. Entonces, nosotros lo que vamos a ver ahora es, primero, la generación de la infraestructura, según lo tenemos configurado nosotros, el clúster, y según tenemos nosotros configurada toda la infra, de qué es lo que se va a sincronizar. Vamos a ver cómo Argo CD está enganchado a Bitbucket. Nosotros, de manera local, realizamos los cambios, subimos, sincronizamos con Bitbucket, Bitbucket registra el cambio, Argo CD detecta los cambios y los aplica sobre el clúster, de manera que tenemos los manifiestos Kubernetes sueltos en Argo y preparados para poder albergar todos los pods que nosotros queremos desplegar. Lo siguiente que os vamos a enseñar es cómo, bueno, una parte que ha comentado mi jefe, es que desde Jira estamos generando, mediante una serie de preguntas, tipo dominio funcional, paquetería, nombre del artefacto, qué es lo que el usuario, qué es lo que el desarrollador quiere generar. Ese Jira lo que va a lanzar es un proceso que va a permitir, primero, crear el repositorio. De esto ya lo automatizamos por completo. Generamos todo el JitFlow, ejecutamos el arquetipo, ahora vamos a ver la ejecución del arquetipo, cómo va y cómo queda. Genera una rama basándose en la nomenclatura de Jira para que el desarrollador ya lo tenga todo preparado y en ese momento el desarrollador clona el repositorio y cuando lo tiene clonado puede probar en local como si lo fuera a trasladar arriba. Se va a poner a hacer los cambios y en el momento en el que hace los cambios lo sube al repo de Bitbucket en el entorno de desarrollo, siempre estamos hablando, que es lo que vamos a ver, develop y eso lo va a pillar Jenkins porque lo tenemos enganchado con un hook y va a desplegarlo en aro después de pasar las fases de QA, la generación de la imagen, etcétera. Entonces vamos a verlo en vídeo, como comentó Oscar, lo tenemos preparado en un vídeo. Aquí lo que tenemos son un pequeño diagrama con los manifiestos que vamos a sincronizar. Tenemos el proyecto que es sobre el que va a trabajarse y es el que va a centrar toda la información. Tenemos las reglas de red, tanto las de entrada como de salida aplicadas a este proyecto. Tenemos los límites, esto lo que nos va a permitir es que cualquier pod que se levante se le asigne unos límites especificados de hardware para tener claro cuál es el control de consumo de los recursos en todo momento. Y vamos a generar también dos rolebinding que son los que nos van a permitir enganchar con Jenkins por un lado y luego subir las imágenes al registry de OpenShip. Trabajamos con el registry interno de OpenShip, ahí dejamos las imágenes repositadas y ha llegado un momento en el que hemos decidido que no íbamos a utilizar Nexus para albergar los Fathard que vamos a desplegar porque realmente lo vamos a tener duplicado. Y el elemento que sí que vamos a utilizar y vamos a querer tirar de él en cualquier instante es la imagen que tenemos en el registry. Entonces almacenamos en el registry la imagen y evitamos tenerla duplicada. Bueno, vemos aquí la imagen de ArgoCD. ArgoCD, como podemos ver, no tenía nada. Aquí estamos viendo el repo de toda la infraestructura. Aquí tenemos los diferentes elementos. Vemos el namespace, el proyecto, cómo está configurado. Como podéis ver, tenemos una profundidad de directorio que nos llega hasta todos los elementos que os he mostrado en la imagen anterior. Y aquí lo que tenemos es OpenShip antes de aplicar los cambios que va a ejecutar ArgoCD. Los cambios los registramos, como os he comentado, en local y los consolidamos en BitBucket. Hemos visto que no existe ningún proyecto y ahora lo que vamos a hacer es generar la aplicación en ArgoCD. Al generar la aplicación en ArgoCD vamos a ver cómo en un momento dado aquí aparece dicha aplicación. Ahí la tenemos. Está enganchada contra ese repositorio. Y esto, a efectos de la demo, lo hemos dejado con sincronización manual. Pero esto se puede preparar para que con un timing lo sincronice automáticamente. En el momento en el que yo genere la infraestructura, me la sube y lo despliega. Y aquí lo que estamos viendo en esta parte del vídeo es los límites que se le ponen a los pods y vemos que lo que nos está diciendo ArgoCD es exactamente lo mismo que tenemos en BitBucket. Sincronizamos el repositorio y a partir de ahí, ahora vamos a ver cómo toda esta sincronización funciona y como podéis observar ya tenemos los límites y el namespace generado. Vemos estos límites que si os dais cuenta, los límites que se están enseñando aquí son los mismos que tenemos en el repositorio de BitBucket. Vale, y ahora vamos a ver, esta parte es la que abordamos nosotros para generar la infraestructura y aquí entra la parte de desarrollo. Esto que estáis viendo aquí es algo que la parte de desarrollo del equipo de arquitectura se ha currado una serie de arquetipos que están fenomenal y nos permiten generar cualquiera de los artefactos que vamos a poder desplegar. Nosotros, como ha dicho Oscar, tenemos una serie de sistemas sobre los que más trabajamos son los micros que levantamos en OpenShip y luego tenemos la parte de los BFFs que al final acabarán en OpenShip y hoy por hoy están desplegados en un Tomcat y lo único que, bueno, hemos evolucionado la historia de uso del Jenkins desde ese uso de Sysnet en el que ejecutábamos un pipe y nos permitía hacer el despliegue que ya era un avance tremendo de tener un despliegue mensual a tener todos los días en los entornos preproductivos 10 o 12 despliegues y poder desplegar todas las veces que quisiéramos por semana a los que tenemos actualmente en la parte de OpenShip. Con esto ejecutamos el arquetipo. Esta parte es la que os comento que desde Jira se lanza directamente con un job ejecutado en Jenkins. Esto nos va a dejar el sistema preparado. No se ve la parte de abajo. Vale. Y aquí lo que estamos viendo es en el momento en el que se lo clona el desarrollador cómo ejecutaría en local para poder probar y ver que el código que le hemos proporcionado todavía no ha tocado absolutamente nada, es operativo. Entonces, en este momento se va a ir al sistema. No lo vemos aquí arriba, pero se ve aquí abajo. Estamos trabajando ahora cuando haga la petición. Este sería el micro que le hemos creado. Toda la información nos la ha proporcionado en Jira. Y utilizamos de la parte del arquetipo la información que tenemos preparada para dejar el artefacto totalmente funcional y vemos que, que aquí lo estamos viendo, que es en el localhost, que nos ha devuelto los datos de la petición que hemos realizado. Hasta ahora tampoco estamos viendo nada del otro mundo. Hemos generado un arquetipo. Sí que es cierto que lo hemos automatizado. Estamos en Jira. Hemos generado todo para que el desarrollador se pueda poner a trabajar. Y ahora el desarrollador va a ponerse a hacer los cambios que quiere y vamos a sincronizarlo desde su rama contra develop y esto se va a publicar de forma automática. Entonces, el cambio que hemos visto aquí es una tontería. El arquetipo te deja change me for resource name in plural y le hemos puesto el de riesgos, que es el que vamos a utilizar. Aquí vemos cómo se hace la pull request desde la future del desarrollador hacia develop y en el momento en el que generamos la pull request y la mergeamos, esto queda mergeado en develop y ahora este job de aquí, el de develop, se va a lanzar. Este proceso tarda unos 8 o 10 segundos en lanzarse. Vemos cómo lanza el proceso y aquí entra el Jenkins a trabajar y va a preparar toda la fase hasta que acabe desplegando el sistema. Jenkins obtiene el código, obtiene la configuración, plugin de Jenkins, pipe, scripts, nada nuevo, pero sí utilizado de una forma mucho más óptima de lo que se utilizaba antes. Genera el artefacto, hacemos una primera construcción en la que se realizan también validaciones del estilo de lo que ha comentado Oscar sobre la calidad de código, uso de librerías autorizadas por arquitectura, utilización del framework que le hemos propuesto, ese arquetipo que habéis visto. No solamente tiene la ejecución de un artefacto inmediato, sino que nos da los test, nos da una metodología que todos los equipos de desarrollo tienen accesible y documentada para saber cómo tienen que trabajar en Pelayo y pasa a la fase de QA y genera la imagen basada en el contenedor. Como podemos ver ahora mismo, no hay ningún pod en el proyecto que hemos creado previamente en OpenShift y ahora mismo está haciendo la fase de construcción de la imagen. En la fase de construcción de la imagen se basa en un fichero de contenedor. Como sabéis, y los que leáis la documentación de OpenShift conoceréis, no se puede llamar Dockerfile, ahora es containerfile, temas de licencias de Docker y en el momento en el que tenemos la imagen generada se despliega automáticamente en OpenShift utilizando la configuración del service que le tenemos indicado y mediante ese directorio, ese repositorio de configuración también tiene identificado cuál es el nombre de la imagen que va a utilizar para desplegar. Y ahora, bueno, vemos cómo ha desplegado. Aquí, epa, a ver si me deja volver un poco para atrás. Vale. Aquí vemos las características del pod y todo su detalle. Y, bueno, se puede ver aquí abajo tendríamos también la información de sobre qué worker está desplegado. No lo he comentado, nosotros lo que tenemos a nivel de infraestructura es etiquetado los worker en aro en base al entorno y desplegamos en base a la etiqueta del entorno. Entonces, ahora mismo lo que vamos a ver ya es cómo el desarrollador realiza la prueba con el pod levantado. Si os dais cuenta, esto lo hemos hecho con un curl para poder ocultar la parte de la imagen y con la misma petición obtenemos los datos desde el clúster preproductivo. Con esto, el desarrollador, mediante una petición Jira, ha obtenido todo lo que necesita para poder desarrollar y ha llegado a soltarlo a aro hasta el entorno de desarrollo. Más allá de esto, ¿qué es lo que hacemos? A partir de ahí, se genera la release candidate, como ha dicho Oscar, la release candidate se despliega en aceptación y luego se genera una release que despliega en preproducción. Y en base a los tags, tanto de configuración como de imagen, desplegamos en producción. Y, bueno, esto creo que es algo que compartimos todos los presentes, así como toda la gente que está viéndonos online. DevOps no son herramientas, no son sistemas, es una filosofía. Y es algo que tenemos que conseguir introducir en las empresas. Y en una empresa como Pelayo, es, si cabe, más difícil introducir este tipo de filosofías. Un poco más. Dale, si quieres pon la presentación. La presentación, por favor. Y nada, muchas gracias.